¡Suscríbete al canal! Acto 2, ya llegó la navidad se llama Vamos a estar repasándola Tenemos mucho contenido chicos, mucho contenido Seguramente dividiremos En dos videos programas Copo de nieve azul Nos da acá Icono 1 Cuesta nevada de navidad La verdad que acá Más o menos, no me gusta mucho todo esto Siempre los digo Acá nos da pack de 5 de 80 3 de 83 más Acá tenemos un pack de RTK Vanguardista de 84 más Un pack de 4 futbolistas O una lesión de oro especial de 85 Vamos a ver cual subo Está interesante toda Esa sí está interesante El nivel 12 Pack de 3 de 81 más o menos De 2 de 82 El 15 Pack de 20 futbolistas de oro Especial de 83 más Está espectacular Un tipo Un tifo que no me gusta Acá más o menos En el 19 Más o menos Y en el 20 Un pack de futbolistas Héroe básico O un pack de futbolistas De 2 futbolistas de oro Especiales de 87 más Seguramente aquello Acá yo vaya por este Sí Porque Héroe básico La verdad que a esta altura Ya tengo un pack No me va a entender Tengo el héroe asegurado Que me lo entregan El 27 de noviembre Por la compra de Ultimate Edition Así que ese Me tentaría más El de 87 Acá seguimos con FC Pro Ya esto lo habíamos repasado En vivo Bonus de Champion Atención Gana 5 partidos En la final del Champion Acá por ganar Te da cositas Tenemos 25 días La temporada Tenemos 27 Para completarle Que no lo había dicho Completita De mejores diarias Esto lo suben Siempre Esto lo suben siempre Y lo vamos a ir completando Ya lo habíamos repasado Me parece De temporada Tenemos el potenciador De puntos Que te quedan 11 horas más Yo ya estoy clasificado Así que Se me va a ir Seguramente Pero no No importa Yo ya lo tengo Está muy interesante Porque te daba 200 puntos Objetivos diarios Todos XP Objetivos semanales Seguramente Renovaron todo esto O juego O juego Semanal Todas cosas Que durante La semana O los días Lo vamos completando Estación de trineo Dar un partido Cualquier modo De juego Sin recibir Más de 3 goles La verdad que Es muy fácil Regalos de invierno 2 Todos los regalos Están vinculados Con Con XP Así Este Sebe En cualquier modo Utilizando El uniforme Visitante Suéter De invierno Otro más Acá Juega 30 partidos Usando la insignia Del copo de nieve Alcoríde Esto lo sacamos De la línea temporal ¿No? Y este Max Verstappen Anota 3 goles De cualquier modo Bueno Si Nos va a dar tifo Esto La verdad Ustedes saben Que a mí Mucho no me interesa Salvo que sea un tifo O algo relacionado A la selección argentina Sino mucho O a Boca Junior La verdad que La otra cosa No Estaría bueno Que uno lo pueda sacar Y lo pueda vender Acá seguimos Con la Rojin League Que me faltan Unos dos partidos Para sacarlo Y terminaría con todo Vengo súper Súper bien Pero la gran novedad Está En los desafíos De la creación Los desafíos Vamos a abrir Claro El sobre De las 10 monedas Siempre lo hago Para que no te olvides Sobre De 10 monedas Ayer no nos tocó nada Sobre Ahí está De las 10 monedas De Soncore Game Y hoy Ojalá me toque Acá lo que estaría bueno Me toque algo Que tengas en el club Que te quedes con el intransferible Y vendes el transferible Pero medio difícil Me parece que nos toca Una momiada otra vez Una chica De 82 Apenas de 82 Todos sobre 10 monedas Todo sobre 10 monedas Momiada con dos cartas repetidas Es el Eiger Que no se pueden vender Y pobega así Fijate que tengo un ítem Vendí absolutamente todo lo que tenía Continuemos Bueno, te dije que lo más importante Estaba acá En este tipo de desafíos Tenemos el Black Friday Que lo reinician Porque ya es el 1 Porque ayer Era como una especie De pre Pre Black Friday Hoy ya estamos en el Black Friday De lleno Vamos a hacer la mejora De inicio diaria Como te dije Un solo futbolista de bronce De menor a mayor En lo posible Intransferible Tenemos uno De bronce brillante No me gusta dar mucho Pero no tengo ningún opaco Intransferible No tengo ninguno opaco Así que bueno Vamos a entregar a este chino Si Y La mejora de inicio De sesión diaria Va a estar completado Por Soncore Game Muchachos Claro que si Gran Black Friday Listo Nos quedan 3 Porque los partidos De la primera línea Los vamos a hacer En un video programa Aparte Vayamos con Mejora Individual A la plantilla De que trata esto Bueno A ver Dice Futbolista de GLB En 85 Y superior Mínimo 1 Número de futbolista 1 Un solo futbolista De 85 Nos pide Y nos va a dar una plantilla Vamos a ver si vale la pena O no Bueno acá tenemos Dos argentinos Que son intocables Lógicamente Ah No te la puedo creer No tengo Que lástima Porque tendría que entrar De Hugo Martínez O de Paul Que lástima no tener Bueno Voy a poner a Delay Me la estoy rejugando Porque no tengo en este momento Que increíble Le voy a poner a Delay Pero ustedes traten de poner 1 de 85 Vamos a ver si nos sale Si Y de esta forma Nos vamos a ganar Mejora individual A plantilla Mejora individual A plantilla Vamos a ver De que trata Si vale la pena De 10 futbolistas De 83 más Pack de 10 futbolistas De 83 más Bueno Fue lista En el equipo Toe 1 Pusimos uno Ahí que teníamos Calificación de 83 O sea que vos lo podés hacer Con 11 cartas de 83 Pero una tiene que ser Un if De 83 Si Yo no tenía Todas Que se lleva a recuperar Dos de 84 Y un if Sería un golazo Vamos con los nombres CR Novor Sevic Schleiser Acolo Moroni Marco Reus Giles Bordieu Marco Asensio Perisset Dalman Ruben Neves Y volvemos a CR Novor Sevic De esta forma Le vamos a dar Opti Enviar Y te voy a decir Que la mejora De 10 futbolistas De 83 Es más completado Completado Por Son repetidos Por eso dejé El Black El Free Day 1 Para Para después Vamos con este Acá le tengo Miedo a que me toque Muchos repetidos Bueno Acá lo vamos a recuperar De Schleiger Ahí estamos Que nos había tocado Al principio Lo utilizamos Ojalá que no Si es no Abro el segundo Y me dejo El de 83 Para el final Vamos a ver Pag de futbolistas De Oroba De Brasil MP Talisca Será Puede ser No Firminio No me acuerdo De los clubes Firminio Que no es Ni panel A ver Firminio Es una carta Tenemos dos Duplicados Ahí es una F Bien Ya con uno Y Tomiyasu Bien Perfecto Dos para vender Continuemos Bueno Bien Y acá Si nos toca Repetidos Ya lo usamos En el Black Friday Porque el de 83 Más me parece Que va a ser El que tenemos Que dejar Para el final A ver Fiorentina Y con E No me acuerdo Si me toca Creo que si Y a ver Vamos a repetidos Nada Perfecto 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 Todo 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 Sirve Y me parece A ver Este es Contiene 10 Fue Estas De GLB De 83 O superior Este Es el mejor Sobre Así que vamos A dejarlo Para el final Y hagamos Black Friday 1 Este ha sido El Black Friday 1 Viste que venía Haciendo soluciones Con argentinos Este lo decidí Hacer con españoles Y aprovecho Para mandar Un cargoso Saludo A toda la gente De España Que mira el canal Soncor Game Por esta La misma liga Mínimo 2 Puse 5 Futbolista de un club Máximo 5 Futbolista de oro Mínimo 5 Puse 5 Son todos brillantes Son todas cartas especiales Química Galificación global Me paso en 6 Y en la química Me paso a 33 Porque son todos españoles No es cierto Vamos con los nombres Elena del Toro Alex Berenguer José Morales Lucas Vásquez Amanda San Pedro Maite Oroz Mikel Rico Estela Carbonellas Recasense Hanna Rodri Tarin Y volvemos a la portera Elena del Toro Cada uno en su posición Chicos Muy fácil El juego está repleto De españoles Es muy fácil Desafío de Black Friday Uno Completado Completado por Soncor Game Claro que sí Y ahora sí Terminamos este Black Friday Espectacular Vamos a la parte Más linda El que es transferible Así el otro Si nos queda repetido Lo ubicamos en algún SBC USA Delantero Del Spirit in Washington Y es No la conozco Hatch 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 En la descripción del vídeo No te olvides De seguirme en Instagram Y activar la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones De cada vez que son Core Games Subo un video Más tutorial O directo Mi querido amigo Mi querido amigo Te pido que cruces Fuertemente Los dedos conmigo Para que este Paguería de futbolista De ahora especial De 83 Más Algo especial Para el canal Algo especial Para el Soncor Game Se la cuenta De 1 2 Y 3 Muchachos Y voy a decirte Que Es un extremo Izquierdo Muchachos Del Napoli Doble caminante Cavarchelia Y Kimmich De 88 Valió la pena Por lo que pusimos Muchachos A ver Que más había atrás Ojo Que puede estar Chetado Bueno 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 Nos hicimos De buenas Medias No teníamos Ninguno Y yo te diría Que sigas Intentando Suerte Nada repetido 3 caminantes 3 caminantes Parejo 1 caminante De 88 2 de 86 2 de 84 Y 5 caminantes De 83 Atención Porque es repetible Y se puede seguir haciendo Y yo te diría Que lo hagas No te digo Que infinito Porque dura Pero la máxima cantidad De veces que puedas Seguir probando suerte A ver si en esa suerte Le toca Algo mejor Pero la verdad Que estuvo muy Pero muy bien Muchachos Hasta aquí El video programa El día de la fecha Si te gustó No te olvides De dejar Tu abrazo De like Y como siempre Te digo Amigo Sin más Y desde Soundwork Game Nos vemos En el próximo Video programa ¡Suscríbete al canal!